Hola, soy Jorge Juan Muñoz Morera, soy ingeniero de software y especialista en robótica aérea y voy a dar una pequeña lección de reconocimiento de voz en ROS. Nuestro objetivo va a ser hacer uso del paquete Pocket Sphinx para el reconocimiento de voz en inglés y vamos a crear también un vocabulario propio. Antes de nada pues para hacer este reconocimiento necesitamos un micrófono externo porque los integrados en puertas digitales no suelen tener la calidad suficiente como para que la experiencia con este nodo sea buena. Así que sería bueno que te hagas con uno siempre que tengas uno disponible. Bien, vamos a entender primero el paquete Pocket Sphinx. Este paquete tiene un nodo Recognizer.py que es un script de Python que se encarga de conectarse al string de audio entrante del ordenador y a emparejar comandos de voz con palabras o frases existentes en el vocabulario actual también llamado corpus. Cuando el reconocedor hace un emparejamiento lo publica por el tópico barra recognizer barra output que es de tipo string. Cualquier otro nodo puede suscribirse a este tópico. Para hacer el reconocimiento pues se necesita un modelo de lenguaje y un diccionario. El modelo de lenguaje sirve para describir un lenguaje complejo y contiene las probabilidades de las palabras y sus posibles combinaciones. Estas probabilidades son estimadas a partir de una serie de datos de muestra. El modelo de lenguaje se almacena en un fichero de extensión .lm y existen herramientas en internet para generar este modelo automáticamente a partir de un fichero de texto con las palabras del vocabulario, el corpus. Bien, aquí tenemos un ejemplo de modelo de lenguaje. Este es el modelo de lenguaje que aparece en el paquete Pocket Sphinx por defecto. Si abrimos aquí una consola y navegamos hacia el paquete Pocket Sphinx en la carpeta demo, creo recordar, pues aquí tenemos por ejemplo un modelo de lenguaje llamado voice.cmd.lm Si lo editamos, pues vamos a poder ver más o menos cuál es la forma de un modelo de lenguaje. Sería tal que así. En este modelo pues aparecen las palabras que es posible reconocer, así como la probabilidad. Como este modelo se nos va a generar automáticamente, no es necesario que entendamos este fichero a rajatabla. Por otra parte, tenemos lo que se conoce como diccionario. El diccionario contiene las palabras que son susceptibles de ser reconocidas por el reconocedor, dado un modelo de lenguaje. Cuando se produce un emparejamiento, las palabras de salida se toman del diccionario. Contiene las palabras así como sus pronunciaciones, teniendo en cuenta que una palabra puede tener varias formas de pronunciación en algunos idiomas. Se almacena en un fichero de texto con extensión .dic. En el paquete Poké de Sphinx, pues tenemos aquí otro ejemplo de diccionario. Podemos abrirlo con heavy.cmd.dic. Y aquí tendríamos el diccionario, que contiene las palabras back, backward, forward, full, half, half, left, move, right, hit y stop. Junto con los fonemas. ¿Vale? Para pronunciación. Bien. ¿Cómo utilizamos el paquete Pocket Sphinx? Bueno, pues lo que vamos a hacer es lanzar el Roscore, el nodo maestro, el launch file que nos viene por defecto en el paquete Pocket Sphinx y vamos a hablar por el micrófono a ver si reconoce las palabras de ese diccionario. Antes que nada, lo que voy a hacer es abrir aquí. Ahí. Vamos a abrir un crosscore. Aquí. Ahora, vamos a imprimir por pantalla las palabras que podemos pronunciar. Las tenemos aquí. Y vamos a lanzar el nodo reconocedor. Rosclaunch, Pocket Sphinx, voice.cmd.launch. Bien. Aquí en una ventana podemos imprimir lo que se escupe por el tópico recognizer of. Vamos a pronunciar algunas palabras, a ver qué tal. Back, forward, forward, backward, half, left, move, right, speed, stop. Bien. Pues eso sería un ejemplo de pronunciación en inglés con un diccionario ya hecho. Ahora lo que vamos a hacer es a partir de una serie de palabras que tenemos en un fichero de texto, vamos a generar esos ficheros .lm y .dic y vamos a intentar reconocer nuestras propias palabras. Las palabras que adaptan nosotros. Aquí tengo un fichero denominado, llamado corpus.txt que si lo abrimos pues tiene dentro una serie de palabras que son colores en inglés. y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una herramienta online que tenemos aquí. Abrimos en el navegador. Y lo que vamos a hacer es, en este botón que aparece aquí, vamos a subir nuestro fichero de corpus y le damos a compilar knowledge base. Compile knowledge base. Bien. Se nos ha generado un fichero compilado que dentro tiene nuestro diccionario, nuestro modelo de lenguaje y algunos ficheros adicionales. Bien. Pues nos descargamos este fichero comprimido y vamos a abrirlo. Vamos a descomprimirlo. Lo descomprimimos aquí. Y vamos a pasarlo a la carpeta de nuestro paquete. Paquete speech recognition. Aquí está mis. Y lo pegamos aquí. ¿Vale? Bien. El identificador numérico es 0986. Yo tengo aquí ya un launch file creado para nuestro reconocedor. Y únicamente cambiando este numerito. 0986. Pues este launch file ya automáticamente. 0986. Va a llamar al nodo reconocedor con estos nuevos modelos de lenguaje y diccionario. Listo. Voy a verificar que es ese número. 0986. 0986. Sí. Bien. Pues si navegamos ahora hacia nuestro paquete speech recognition. Carpeta mis. Esas son las palabras que contienen nuestro modelo de lenguaje y diccionario. Y lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar el launch file que hemos creado. Speech recognition. Customrecognizer. Vamos a abrir. Aquí seguimos monitorizando lo que sale por el top. Black. White. Blue. Orange. Red. Yellow. Purple. Bien. Aquí como habéis podido ver la detección también ha sido buena. Aunque el color púrpura pues no me lo ha cogido muy bien. También es normal. No somos nativos del lenguaje. Quizás no tengo la mejor pronunciación en inglés. Pero bueno. Hasta aquí esta pequeña lección sobre reconocimiento de voz en rost. Gracias por vuestra atención.